Y estás contenta con las compras y eso, y yo sí, pero claro, me faltan mis brochitas. Y me dijo, ¿quieres que volvamos? Porque yo, se me ocurrió que en la caja podía pedirle a alguien darle el dinero y que me las pagara, alguien que tuviera la tarjeta. Y así lo hice. Y conseguí, ¡sí! Mis brochas, ¿vale? Estas son. Ya se ha caído todo. Aquí. Bueno, vienen así, vienen con un estuche para llevarlas. Perdón, estoy fatal. Que es como las guardo yo normalmente, pero ahora las he puesto aquí porque conservé la caja. Y me la traje para acá en la maleta, es muy fuerte lo mío. Y las dejé aquí dentro, las he vuelto a colocar para que vierais cómo venían. Bueno, tengo aquí que no me cabe ya nada. Viene con un rizador de pestañas que me encanta, me gusta muchísimo. Un kit de viaje, un kit de viaje, con brochitas de viaje que ahora les enseño. Y luego vienen, no voy a hacer un review de estas brochas porque tardaría mil años. Esta es la de polvo, esta es para el bronzer o colorete o esta para contornear, difuminar, aplicar sombras, eyeliner, difuminar. Esta es de esponjita, ¿eh? De esponjita. Ay, es que está esto más duro, me voy a romper una uña y no quiero. Y esta es para el liner biselado. O para las cejas. Y va con un cepillín abajo. Ojo, esta brocha, la biselada con el cepillín la uso muchísimo, pero muchísimo. Viene con el estuche para ponerlas, ¿veis? Con las dos pestañitas. Y el juego de viaje es este. Viene con la brochita de polvos, la de difuminar, aplicar sombras y eyeliner. Son sintéticas y son súper suaves. O sea, una maravilla. No me arrepiento para nada de haber vuelto a hacer las 16 paradas de metro para volver a comprarlas. Una maravilla. Bueno, y como última reseña, tipo, como queráis llamar, me compré la famosa leche de magnesia, que yo no voy a decir, mira, leerlo vosotros. Antacid laxative. Sí, esto es lo que parece. Es un laxante. Pero yo no me lo compré para ese fin. Hay una gurú que se llama Beauty Bergan Hunter. Se llama Dani. Es buenísima. Esta chica tiene unos tips, unos consejos y hace unas recetas caseras de primers y de todo. Si no... Voy a intentar poner aquí en la cajita la dirección de su canal. Si lo sé hacer. Y bueno, ella recomendaba que esto fuera lo primero que tocara tu cara antes de maquillarte. Sí, tal cual. Moverlo y aplicarlo directamente, sin algodón ni nada. Así. Y controla la grasa y los brillos, que es una maravilla. De verdad. No sé. Voy a preguntar a ver si lo venden aquí en España. Yo lo compré en una pharmacy allí. Aquí no lo he visto. Pero lo puedo preguntar. Leche de magnesia se llama. ¿Vale? Es inocuo. No hace nada. Simplemente te lo aplicas en la cara y te controla los brillos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno. Y ya está. Seguro que se me olvida algo. Seguro. Bueno, sí. Se me olvida el Carmex. Compré seis botes de Carmex. Porque aquí vale como 4,95 euros el Carmex. Y allí el Carmex me costó cada bote 1,25 dólares. Sí, señores. Unos ochenta y tantos céntimos. Me compré seis. Los he ido repartiendo. Mamá, amigos, yo me he quedado alguno, tal. Pero es que vamos. Es que me parece increíble. Luego también quiero que me comentéis. Sí, aparte. Porque compré maquillaje, compré ropa, compré zapatos, compré bolsos, compré un montón de cosas. Quiero que me dejéis aquí en los comentarios, aquí abajo. Quiero que me dejéis si os interesa. Que me comentéis a ver si os interesa que os haga un vídeo de la ropa que compré, accesorios que compré, bolsos, zapatos y... Artículos diversos, electrónicos y tal. Si os interesa, me dejáis aquí en los comentarios que queréis que lo haga. Y vuestros deseos son órdenes, chicas. Bueno, pues nada. Un beso muy grande a todas. Que nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Y nada. Un beso. Y hasta el siguiente. Me daba el modelito del día. A ver. Llevo una camisa de flamenco. Una marca que me chifla con unos bordados en rosa. Casualidad hoy resulta que... Me han comentado que Rafael decía que al ser martes y 13 tenía que vestir de rosa y no lo he hecho aposta. Tiene así unos volantes con los botoncitos. Muy mona. Es monísima. Lleva por aquí, por el bajo. No sé si lo veis. Espérate, a ver si... A ver si se ve. Lleva por aquí, por el bajo. Un bordadito también. ¿Vale? Por aquí. Y luego llevo unos vaqueros. ¿Me tengo que subir otra vez? Sí. A ver. Llevo unos vaqueros. Unos vaquerines. Que por cierto me compré en Nueva York. Y unas botas color camel. Llevo una chaqueta. No la llevo ahora, pero la llevaba. Una chaqueta rosa. Y un bolso color maquillaje. Que... Está muy de moda. Y ya está. Venga, un beso. Se acabamos de empezar la mañana. Chiquilla. I'm tired. A ver, una entrevista. ¿Quieres saludar a tu madre como en los programas de televisión? ¿Puedes saludar a mi madre, a mi vecina? Hello, mam. ¿Cómo estás? I'm very, very tired. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm beautiful. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Pero para cortar. Porque angrenados. Cuenta, cuenta dónde estamos. Estamos en Brooklyn. En Brooklyn. En Brooklyn. Donde Robert De Niro. En los barrios. Donde nació Robert De Niro. En los Highs de Brooklyn estamos. Él no nació en los Highs, pero bueno. Donde nació Robert... Mira, ahí. Ahí, la casa esa de ahí nació Robert De Niro. Sí, sí, hay una placa y todo, sí. Ahí, ahí está. Estamos viendo Manhattan desde... Manhattan y la Estatua de la Libertad, que se ve muy bien desde aquí. Desde Brooklyn. Y ahora vamos a cruzar el puente... Ah, pues yo no la veo. Joder, allí... Pues no la ven. Si le he hecho un zoom y todo. Mira, el único de ese amarillo de ahí, del panjala, es el correo. Mira, mira, mira el tráfico. Ala, no pasa nadie. Mira, mira. ¡Vamos! ¡Mira qué mono! ¡Ese es el de los Silsons! Sin lluvia un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito más agradable. Gracias por ver el video.